Nos encontramos en las escalinatas del Teatro Juárez, sin duda un inmueble con mucha historia, con una gran tradición y ubicado en un lugar realmente envidiable en el centro de las calles de Guanajuato. Esto en el marco de la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino. El día de hoy fuimos testigos de la presentación de una ópera para niños y jóvenes titulada El Pequeño Desoyenador bajo la dirección de la maestra Verónica Pérez Altamirano en la parte musical y en la puesta en escena Verónica Carranza. Un trabajo que obtuvo el reconocimiento el día de hoy de todos los asistentes, un público muy diverso. Por aquí vemos a muchos chiquitines que vienen de diferentes municipios cercanos a Guanajuato y que el día de hoy disfrutaron de esta ópera. Muy bonito, cantan muy bonito. El lugar impresionante y la verdad quedaron muy satisfechos de la vista aquí en Guanajuato. Sí, pues la realidad es que cantan muy bonito, tienen la voz sumamente educada, se les escucha muy bien y pues fue muy bonita la puesta en escena. Muy interesante, muy bonito. Excelente, una presentación única, muy bonito, las voces de los niños, la música, excelente. Muy bueno, es excelente, es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar aquí. ¿De dónde vi? De San José, San José Itúrbide. Estuvimos en un concierto de, ¿en dónde fue? En la estación de trenes, sí. Ah, ¿qué tal y qué les parece? Muy, muy lindo. Increíble, ¿no? Todo la primera banda, buenísima. Ah, la kamikaze, beat band. Kamikaze, buenísima. Sí, buenísima. Y bueno, ¿qué me dicen del pequeño desayunador? Que fue lo que tuvimos oportunidad de apreciar hace unos instantes, una ópera para niños en tres actos, con una participación muy buena de parte de los niños y los jóvenes que forman parte de ese coro y también de la orquesta, ¿no? Con una muy buena dirección, ¿qué les pareció? Excelente, no tiene nada malo. Espectacular, sin palabras, muy bonito, muy bonito. Nosotros estamos fascinados y agradecidos de estar acá con estas presentaciones. Es muy bonito ver a que la niñez mexicana participe en este tipo de actos, ya que es muy gratificante. Gracias por sus comentarios. Un fuerte abrazo para todo el pueblo de Colombia que nos visita aquí en el Festival Cervantino. Estamos en vivo para los medios públicos del Estado de Morelos, canal 49imrit.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!